¿De qué manera cree usted que en lo digital ha modificado la forma como escribimos y nuestras prácticas y hábitos de lectura? Sí, en este caso lo ha modificado de diversas maneras. La primera sería con los SMS, una forma de transformación gráfica. Se debe utilizar formas abreviadas, el uso de los emoticons, que son las pequeñas indicaciones del registro del enunciado, una libertad en relación con la gramática. Es una primera transformación. Algunos pedagogos consideran que no es una transformación necesariamente positiva. En segundo lugar, hay los textos que se componen frente a la pantalla, novelas, libros de historia. Aquí sería más complicado establecer el diagnóstico sobre las consecuencias en cuanto a la escritura. No pienso que sea modificado tanto, sino en experiencias límites, cuando hay novelistas que pueden integrar la respuesta del público en el desarrollo, el despliegue de la historia, una forma más interactiva de construcción del texto. O cuando los textos no están cerrados, una forma de escritura polifónica, con revisiones, adaptaciones, mutaciones, una movilidad, una maleabilidad de los textos, que se oponen a los criterios tradicionales que fundamentan la propiedad literaria, que supone que un texto se reconoce siempre como siendo el mismo. O en el caso del libro de historia, la propuesta que había hecho Robert Danton de pensar que un libro electrónico podría tener diversos niveles. Una demostración que vale o esencial, apartados que serían estudios monográficos, publicación de las fuentes mismas y, por qué no, un espacio para las reseñas y un diálogo entre el autor y sus críticos o sus sectores. La idea de un texto, de una forma de pirámide. Ahora, se ve que aquí hay una búsqueda muy interesante de nuevas formas de escritura, de escritura científica o de escritura de ficción. Hasta ahora me parecen limitados los efectos de esta reflexión o de esta búsqueda, pero pienso que es un espacio abierto para repensar las formas de transmisión del saber o de la ficción. Sería más o menos lo que podría ser. Y al revés de la... Dos cosas para acabar. Al revés de esta deterioración, entre comillas, de la grafía o de la ortografía, se ha mostrado como que para el aprendizaje escolar, el uso de la técnica electrónica, la autocorección automática, podría ser muy útil para domar la ortografía, la gramática, las formas correctas. De esta manera, no hay en las nuevas invenciones un sentido necesariamente intrínseco. Son las que se vuelven lo que los lectores o escritores o pedagogos hacen con estos medios. La última cosa que se vincula con la biblioteca europea, o la biblioteca más universal que la de Google, es que vemos que en muchos casos la escritura frente a la pantalla ha impuesto una forma de lo que Emilia Ferrer lo llamaba imperialismo gráfico. Es decir, que muchos de los teclados permiten escribir como si todas las lenguas se escribieran como el inglés se escribe. Es decir, sin los acentos, sin el tilde, sin todos estos elementos que pertenecen a las lenguas europeas, que son muy diferentes de una lengua u otra. No digo que es absolutamente imposible, pero el teclado de la computadora está organizado más fundamentalmente y universalmente para escribir una lengua que no conoce estas formas de acentos o de tildes y que es el inglés. De esta manera se escribe de una cierta manera en una grafía inglesa para lenguas que no tienen la misma ausencia de tilde o acentos. Sería otro desafío, otra transformación que me parece, en un cierto sentido, peligroso. Y contra toda esta forma de unificación, de simplificación, debemos mantener, en el caso de las bibliotecas digitales, la presencia de otras lenguas y otros repertorios. Y en el caso de la escritura, el respeto en cuanto a la grafía, la ortografía, la gramática propia de cada lenguas. De manera que no exista, que no se produzca una contradicción entre la globalización que permite este medio de inscripción, transmisión, apropiación de los textos, y de hecho, una reducción a la unidad que se ligaría con la lengua inglesa y el repertorio de textos en lengua inglesa, que podría ser la consecuencia del uso de esta tecnología. Debemos mantener la riqueza de la diversidad dentro de la posible distribución universal de los textos. Pues, profesor Chaki, muchas gracias. Gracias a usted. Un placer. Muy interesante, ¿por qué hablar tan fluidamente castellano? Lo he aprendido, lo he aprendido. Dos veces en la escuela, después la había olvidado, y a partir de 88 me invitaron a los cursos de verano en España. Y no era un inquieto todavía, pero que era en este tiempo una institución, cada universidad, cada pueblo tenía sus cursos de verano. Y para empezar, había dictado las cosas del francés, pero no permitía un contacto con la gente, con el público. Y como había aprendido el castellano en la escuela, he intentado reconquistarlo. Después me invitaron únicamente porque podía hablar en castellano. Y en Francia, los que hablan, de una cierta manera, en castellano, son gente que trabajan sobre España o América Latina. Pero yo no era mi caso. Hoy trabajo sobre el Quijote, sobre la comedia, pero para empezar, soy un historiador de Francia, he escrito sobre la revolución francesa en 18. Y lo interesaba, pienso, a la gente de los cursos de verano y de la Universidad Española, o muy temprano, de México o de Argentina, de invitarme porque podía hablar en castellano de temas que no eran los de los hispanistas. Claro. He dictado cursos sobre Shakespeare, como esta tarde en Buenos Aires. He hablado de las luces de la Revolución Francesa. Pero hablando siempre se adquiere, particularmente sí, si la gente quiere la lengua que está hablando, y en el que es mi caso, con el español, se adquiere una cierta fluidez, es el resultado. Pero he dictado muchos cursos en España, en Argentina, en Chile, en México y Argentina, más recientemente en el sur. Pues bueno. Pero siempre es un esfuerzo, porque cuando no he hablado desde un cierto tiempo se debe reconquistar, pero en caso de que hay errores, pero en la comunicación oral no importa tanto porque lo que se establece es una forma en que la gente que está escuchando olvida los errores gramaticales o las palabras. Es más importante tener una forma de proyectar el texto, de involucrar en un diálogo con los interlocutores que es una estricta corrección gramatical. Claro. Claro, sí, es la respuesta. Pues ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Espero que esta noche vamos a salir bien de hablar. Claro que sí.